Tengo en esta historia algo que confesar Cuéntame muy bien que fue lo que paso Creo que de la pronto tengo que aceptar Que tu mujer es la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de nada Esa fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Déjame la culpa, eres tú, eres tú, eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Déjame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es eso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Es eso que siempre te prometí Échame la culpa